Los acontecimientos de los últimos días en Venezuela exigen la respuesta de los amantes de libertad de todo el mundo y no el silencio cobarde con que la comunidad internacional los está contemplando porque yo creo que no es tolerable la violencia con que el régimen está reprimiendo las protestas de los estudiantes y de los ciudadanos en general que ya han causado como mínimo tres muertos porque el afán de los chavistas por hacer de Venezuela una dictadura totalitaria similar a la Cuba castrista marcha unido a una gestión desastrosa de la economía y a su incapacidad para mantener el orden y garantizar la vida de los ciudadanos Están pasando los venezolanos momentos de desabastecimiento y en 2013 se produjeron cerca de 25.000 homicidios Los ataques a la libertad de expresión son constantes, le niegan el papel a los periódicos que no son de estricta obediencia del régimen amenazan a periodistas nacionales y a corresponsales extranjeros o cierran las televisiones críticas Pero en la era de Twitter y de Internet los intentos por controlar toda la información resultan vanos y a pesar de la fortísima censura que allí impera todo el mundo está contemplando la catástrofe a la que los chavistas están conduciendo a Venezuela Una catástrofe en la que la violencia como ocurre en toda dictadura está teniendo un papel muy señalado Pues desde España tenemos que enviar todo nuestro apoyo a los venezolanos que luchan contra ese régimen totalitario y reafirmarnos en nuestro compromiso de defensa de la libertad allá donde sea atacada como está ocurriendo en la Venezuela de Maduro Porque como dijo José Martí, el héroe de la independencia de Cuba ver en calma un crimen es cometerlo y en el mundo occidental hay demasiada calma respecto a lo que está pasando en Venezuela